Hoy tenemos la segunda parte de la visita a Carlos Alberto Gutiérrez, el chef canino. Vamos a hablar de temas tan interesantes como el interés que tiene la industria porque alimentes a tu perro en base a productos altamente procesados. También vamos a hablar del polémico y controvertido tema de los huesos, si va bien o no darle huesos al perro. Y por último, hablaremos de las ventajas y los inconvenientes de alimentar a tu perro en base a una dieta natural. Me gustará que abajo en comentarios dejes tu opinión al respecto de los temas que vamos a tratar. Entonces, el veterinario, tú te compras un cachorrito o adoptas un perrito o lo que sea, te vas al veterinario, le pones las vacunas y te dice dale pienso, porque es lo mejor, está equilibrado. Sí. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, tengo una frase para eso, ¿no? Que tu veterinario sabe mucho más de medicina y cirugía que yo, pero de nutrición no tiene ni idea. Así de simple, la verdad, porque quien lo eduque es de industria. O sea, te lo juro, yo lo he hecho con las compañías, yo te digo, yo en la universidad pagaba la industria, yo lo llegué a hacer, ¿no? Y te digo, tú vas a ver que todas las universidades del mundo, empezando por mi universidad, que tanto amo y que es de las mejores del mundo, la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, tiene patrocinios, te digo, ahí. ¿Y qué es lo que piden a cambio? Dar las pocas horas que recibe el veterinario, dar las pocas horas, las dan de nutrición. ¿Tú crees que van a decir la industria que alimente al perro con alimentos naturales? No, te van a decir que lo debe de alimentar con alimentos altamente procesados. ¿Por qué? Porque al veterinario te digo, hay toda una investigación que le enseñan, miren, en nuestras recientes investigaciones hemos hecho esto y hemos visto que tal molécula tiene estos efectos y todos los efectos benéficos de las bolitas. Pero entonces, ¿por qué no ningún médico de humanos te dice que te alimentes con alimentos altamente procesados, deshidratados, que no se echan a perder? Porque no tiene ninguna lógica. Entonces, el veterinario no tiene ni idea y no debería vender. Además, te los vende él, cosa que es, te digo, y el veterinario se vuelve un comercial. O sea, hay un puro interés económico, ¿no? Sí, sí, ha sido algo gravísimo. El veterinario, ahí te digo, algo es muy triste. Se ha vuelto en el comercial el vendedor, el representante de las grandes industrias, tanto farmacéutica como de alimentos. Y eso, te digo, es muy triste y muy grave. ¿Por qué? Porque le sale barato y no lo ve el veterinario, que es un prescriptor de lujo, porque es lo que dice el veterinario. Y la gente dice, bueno, pues es que me dijo mi veterinario. Pero te digo, tú hazle estas preguntas simples a tu veterinario. ¿Usted le lamentaría si sus hijos día y noche con estas bolas secas? A ver qué veterinario se atreve a hacer eso. ¿Ves? No conozco ninguno que se atreva, ¿no? Entonces, es eso. Tú, cuando vas, el otro ejemplo que yo pongo, si fueras al pediatra, tú tienes tu hijo, imagínate, y vienes al... Y yo soy un pediatra. Y te digo, Manuel, tu hijo está perfecto, pero estás fallando en la nutrición. Le vamos a dar estas bolitas. Y si tu hijo pide pollo, manzana, pescado, no le hagas caso. Solo le vas a dar esto y agua. ¿Me harías caso, Manuel? No, es de locos. Es de locos, ¿ves? ¿Por qué lo hacemos con el perro? Pues somos cómodos. Uno, dos. Sí, yo creo que ahí también el factor comodidad influye mucho. Claro. Luego te voy a preguntar un poquito de a ver cómo... Sí, sí, sí. Qué tal, qué dificultades te puedes encontrar, ¿no? Pero antes te quería preguntar, el controvertido tema y polémico de los huesos. ¿Qué pasa con los huesos? ¿Es bueno o es malo? Dicen que si está cocido es peligrosísimo, si está crudo se lo puedes dar. Explica un poco, explícanos un poco. Sí, en primera, que te quede claro que para un carnívoro, para un perro, para todos estos tipos de nombres, un gato, un zorro, un lobo, un coyote, un lobo, es clave que coman huesos en su dieta. Hay detalles, claro, claro, ¿por qué? Porque puede ser peligroso, sí, sí puede ser peligroso. Pero punto número uno, el ejemplo que pongo, un zorrito, ¿cuánto anda pesando? Un zorrito en promedio pesa, ¿cuánto? ¿6, 7 kilos? Más o menos. Y ese zorrito pilla una liebre. ¿Tú crees que le quita los huesos? Se la come de cabo a rabo, ¿ves? ¿Se muere? Si se murieran, ¿tú crees que si fueran tan malos se estarían comiendo los huesos? No. ¿Por qué? Porque son huesos crudos. Digo, entonces, uno, lo que tú has dicho, ¿dónde hay problemas? Y que sí puede haber problemas, un hueso cocido. Mientras más huesas un hueso, más posibilidades. Puedes dar toda la vida huesos cocidos y posiblemente no pase nada. Pero ahí es donde pasa el problema, con los huesos cocidos. Hay que saber meterlos... Todo tipo de huesos cocidos. Todos los huesos se astillan, pero todo un hueso sí. Todos los huesos se astillan. Desde el de un conejito o un pajarito hasta el de un bisonte. Todos se astillan. Uno. Ese no es el problema tanto de las astillas. ¿Por qué? Porque pasan por el tracto. Sino la crudeza. Entonces es importante dar huesos crudos. No puedes dar cualquier hueso. Yo que recomiendo que no les des huesos crudos si no sabes. Primero aprendes. Ahí tienes mi blog y ahí aprendes cómo darlo. Luego abajo dejaré el link con tu blog y creo que también tienes varios ebooks. Dejaré toda la información abajo para que a quien le interese ampliar toda esta información pueda contactar directamente con Carlos o pueda acceder a sus blogs. En uno de mis blogs les enseño a dar huesos. Eso es importante. No les des... Porque la gente hace burradas, tonterías. Primero aprende. Pero de que un hueso es clave si por todos los nutrientes. ¿Hace burradas? ¿Cómo qué? Como te digo que le metes un hueso de vaca. Imagínate un perro de 20 kilos que le metes un hueso de este tamaño de vaca. Se le puede trabar. Y sí, te digo, en diciembre es clásico que te lleguen perros al consultorio que tienes que entrar a cirugía porque los huesos de Navidad, el que estuvieron en el hielo, al cice y todo eso, claro, llegan y sí puede pasar eso. Pero si tú te digo, yo es parte de mis cursos y la gente aprende a dar y hasta ahora yo no he tenido problemas si sigues mis instrucciones o las instrucciones de un profesional en nutrición. Lo malo es que hay muy pocos profesionales en eso, ¿no? A nivel de nutrición canina... Todos los que hay y que pueden saber más que yo están contratados por la industria. Que te van a decir que a lo mejor es la bolita cual, la que les paga. Vale, entonces háblanos un poco de las ventajas y los inconvenientes que te puedes encontrar ahora de empezar a alimentar a tu perro o a tus perros basándote en este tipo de dieta natural y tal, ¿no? Habías dicho un poco, por decirlo, la comodidad. Tú sí, mira, cuando alguien, la gente me dice que las cosas de salud y eso, los callo con eso diciéndome, atrévete, ¿te alimentarías así? ¿Alimentarías a tu hijo? Así, nadie. Porque no es, no tiene ninguna, no tiene nada de sano en general alimentar a un perro. Pero sí, y no me puedes callar. Donde sí me puedes callar es decir, es más práctico. Ahí no te digo nada. Pero hacerle de comer a un perro en dos, tres minutos, un huevo revuelto, es decir, no tiene todos los nutrientes que requiere. Eso es una cosa que te ha vendido la industria. ¿Tú te comiste hoy tus tres gramos de calcio que necesitas o ayer o algún día o de riboflavina X? ¿Ha sabido? Nadie. Ni idea. ¿Tú crees que el lobo sale y dice, me voy a, tengo que pillar tres gramos de calcio? Nadie sabe eso. O sea, te digo, la clave es una dieta variada. Tienes que aprender también. No le puedes dar solo huevo al perro, por decirlo, ¿no? O solo pescado. Sería una dieta muy incompleta. Tienes que dar variedad. Cierto que es más complicado. Pero complicado te dejo en tres, cuatro minutos. Y si aprendes ya, en una hora puedes hacer alimento para 15, 20 días. Congelas y ahí lo tienes, ¿ves? Eso. Más otras cosas que debes de hacer. Entonces es fácil. O sea, es invertir un par de horas al mes en el tema de la alimentación. Un par, tres, cuatro horas al mes, sí. O te digo, y no tienes por qué hacer diario. Y te digo, un día le haces un huevo revuelto. ¿En cuánto tiempo te haces un huevo revuelto? Tres, cuatro minutos. ¿Un huevo revuelto o crudo? Sí. No, no. El crudo revuelto lo fríes. Lo fríes. Te digo, un poco tocando el tema de lo crudo. Mientras, los alimentos, mientras más crudos, mejor. Una cosa que digo, ¿qué animal cocina? Porque no pierden los tintes. Porque no pierden, sí. En el caso del huevo, te digo, si esa leve cocción, te digo, rompe a vidina y biotina, que no vamos a entrar en el tema, pero es mejor cocinado. No le va a hacer nada malo crudo. Vale, vale. Sí, dicen que creo que la proteína del huevo no la puedes digerir, ¿no? Si está cruda. La proteína, que es la vidina, que está en la clara, interfiere con la absorción de la biotina. Con el calor rompes esta vidina y ya entonces sí se puede absorber esa biotina. Le va mejor. Entonces, un poquito huevo revueltito, que les va a gustar mucho en general. Pues eso es un alimento. Otro alimento, te unas sardinitas. Yo siempre digo el huevo, ¿no? Pero, imagínate, tienes sardinas y un poquito de arroz. Bueno, pues le metes eso, ves, y ya es una alimentación. Pero la industria te ha comido el coco de pensar que no tiene todos los nutrientes que necesita. Ningún animal se come todos los nutrientes que necesita en cada comida. Ni el humano, y mucho menos el humano. Eso tiene ninguno. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen cierta variedad. Esa es la clave de todo, ¿ves? Entonces, ventajas y desventajas. Te digo, yo digo, las ventajas, eso. Capacidad de almacenaje, porque necesitas frío en general cuando le haces a tu perro un poquito más de tiempo. Las desventajas y ventajas son múltiples. Te digo, el perro come el lazo afectivo. A nivel de articulaciones, supongo que debe ir bastante mejor el perro alimentado en base a una dieta natural, ¿no? Todo sí. O sea, es que es un todo. O sea, claro, porque... Bueno, eso, articulaciones. Si no lo mantienes sobrepeso, ojo. La gente dice, le doy a mi perro alimento natural y está gordo. Claro, si le das un exceso va a estar gordo. ¿Ves? Y tienes problemas de articulaciones y músculos esqueléticos, claro. Mantener un perro delgado. Entonces, te digo, la calidad de los nutrientes no tiene nada que ver. O sea, eso es súper fundamental. Si quieres recibir asesoramiento personalizado o que te acompañe durante el proceso de educación y adestramiento de tu perro, puedes concertar mis tutorías online. Abajo en la descripción te dejo un link de contacto. Te dejo también un link de acceso al apartado de e-books para que puedas ampliar la información que te doy en los vídeos. En ellos voy a compartir contigo técnicas e información muy valiosa que utilizo con mis clientes para optimizar los procesos de aprendizaje. Unos consejos generales nos puedes dar para los que nos queremos iniciar en este tipo de alimentación. Uno, que te inscribas al minicurso. No es por hacer publicidad, pero si te inscribes al minicurso gratuito, ahí te inscribes, te digo, vas a empezar a dar los primeros pasos para que coma alimentos naturales. Entonces, consejos generales, te digo, la clave, tú sabes que un pilar fundamental de la salud es la nutrición. Y no se puede estar sano con base en bolas secas, sino con alimentos naturales. Entonces, que el 80% de la alimentación del perro intenta que sea natural. Tienes que aprender, no es difícil. Te digo, ahí tengo un libro a la venta. Si te quieres tomar mi curso, que es más largo y más caro, bien. Pero si no, con el libro, el libro te salva la vida y ahí aprendes tú. Entonces, mi consejo general es que des alimentos naturales. Te digo que esa es la base. Porque las croquetas pienso que sea de calidad y como complemento, el problema es que el 95% para mí de lo que hay en el mercado es de malísima calidad. Hay uno que otro alimento, bolitas de calidad, que son muy inferiores al lado de un alimento natural. Pero es de lo mejorcillo. Eso que coma, mantén a tu perro hambriado, pero no muerto de hambre. Eso es clave. Y tú también te lo digo. Si quieres estar sano, mantente hambriado. No comas en exceso. Al perro igual, manténlo hambriado, no muerto de hambre. Esos son mis consejos clave. Y sacarlo mucho a pasear, crear ese lazo afectivo. Se crea un lazo muy afectivo, muy fuerte, afectivamente, con la nutrición. Y cuando tú ese perro siente que está comiendo algo que le gusta, es un lazo muy fuerte que creas. Entonces, es muy importante sacarlo a pasear diario. Eso es importante. El amor, acariciarlo, abrazarlo. Para mí eso es súper importante. Y vas a ser un perro súper sano. Y irás menos al veterinario si le das comer sano. Creo que eso es clave. Vale, pues. Pues bueno, muchas gracias. No sé si quieres comentar algo que consideres que es importante. Teo, si tú quieres aprender y dar los primeros pasos, teo, tengo un curso buenísimo ahí. En el blog tienes la información ahí en la sección de cursos. Lo dejo abajo toda la información de contacto para que puedan contactar contigo. Si quieres gastarte menos o que no tuvieras, pero ahí si no tienes mi asesoría, te digo, en el curso tienes mi asesoría o de mis asistentes, de gente profesional, tienes el curso. Y si no, mi libro, mi libro de dietas naturales, dejamos el link. Ahí con ese libro de dietas naturales tú aprendes. Te digo, te vas por tu cuenta y tú vas a aprender a dar alimentos naturales a tu perro. Y te digo, el mail, ayuda arroba nutricionista de perros punto com. Pero ahí en el blog te digo, tienes todo. Ok. Pues muchas gracias. A ti, Carlos. Gracias. Bueno, hemos llegado al final del vídeo. Espero que te haya gustado. Me gustaría que lo compartieses con las personas que conoces si te ha parecido interesante. Y si te ha gustado que le deis a like también. De esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Y recuerda suscribirte si todavía no lo has hecho. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.